Clase 5 de 2 gays y 1 hetero, sálvame parte 2 Estás escuchando 2 gays y 1 hetero Un podcast de 2 gays y 1 hetero Bueno, pues aquí estamos otra vez Bueno, bueno, ha pasado A ver, es que sálvame es un tema que requiere muchísimas partes Haríamos infinitas, pero lo vamos a dejar en dos Y no descartamos para próximamente hacer spin-offs de personajes Porque hay muchos Ah, no, eso seguro Habrá, habrá Hombre, porque tiene mucha más vida Yo me he olvidado de todo A mí me gustaría hacer un spin-off de la Esteban Y me gustaría también una vez que venga Chelo In situ aquí al podcast y charlar con ella Yo creo que sí, se podría traer Porque está en Castef O podríamos irnos, nos podríamos trasladar Conexión especial desde Castefa, desde Castel de Feis Para charlar con Chelo Para hacer una entrevista Yo creo que ella estaría encantada de que hablarnos de sus vivencias Que cuento en... ¡Y en directo, Chelo! It's my life, it's now or never Y por esto ya lo vamos a conseguir Yo creo que Chelo está encantada de que la edición de un sofá viejo Bueno, así es Así es En las que ella ha salido muy favorecida Muchísimo A ver, favorecida ya sale siempre Porque es un icono She's an icon Eso sí Como diría Batyad Iconic Bueno, Batyad De Batyad hablaremos también Si lo quiere era como la piel de un cactus de pinado Ya está Ya no vamos a hablar de chelo Porque si no es que esto deriva siempre lo mismo No puede ser Vamos a centrar Bueno, hemos contado varios momentos Varios momentos de Sálvame Varios de Greatest Kids Como los llama nuestro amigo Mario Pero lo que tú no sabes es que Sálvame tiene su propio vocabulario Existe un diccionario Sálvame, español, español, sálvame Sobre todo este vocabulario está influenciado en que hay ciertas cosas que no se pueden decir en televisión Entonces se lo buscan Sobre todo en Sálvame o ayuda Sobre todo en qué fruta de Sálvame no se pueden decir ciertas cosas ¿En qué fruta? Sí, en el limón y en el naranja Ah, en el naranja Muy bien Eso está muy bien Ah, en el naranja En el naranja porque es para niños pequeños Porque vienen del cole Y quizá, claro, el niño viene de hacer inglés a las 6 de la tarde Y no puede Y se encuentra con las ingles Y aquí decían Ahora comienza Sálvame naranja Y ya, y empezamos Y ya está, exacto Y seguía todo exactamente lo normal Una conversación de repente Porque tenía una voz Y cortaba todo Y ahora comienza Y Belén estaba diciendo ¿Qué ganas de comerle la cebolla? La cebolla Belén Estrán no es ordinaria Jamás Eh Vale Belén Estrán no es ordinaria No No Sí Después de curarse ¿Tú sabes que la llamaban la princesa del pueblo? Sí Bueno, es que Belén Estrán es la princesa del pueblo Sigue siendo Uno, ahora es la patrona Es la patrona Cambio de nombre Cambio de nombre A elevado la categoría Desde que me mató a madre No, no me mató a madre Pero ¡MUERE MADRE! Con una lanza Y madre ¡JUEEE! La foto de madre ¿De madre ahora? Sí No quiero verla Vale O sea, para mi madre es un ente como Como alguien versus TDD Vale Eh, vamos a hacer un juego Le vamos a ir diciendo las Las palabras Las diferentes vocabularios Y va a decir A ver qué A ver qué cree ¿Sí? Muy bonito Venga Sí Empezamos con una Bien fácil, ¿vale? Sí Si yo a ti te digo Espérate Espérate ¿Empezamos ya así? ¿O contamos algo de lo...? No No Ya está Vale Es que eres muy hijo de puta, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha dicho No, no, no digas contexto Que él se entere Bueno, pero es que no hay más contexto Que añadir Ya te hemos añadido Sobre todo el contexto Para los oyentes y espectadores Que empiecen este Un poco Empiezan así, ¿no? Como En media res ¿Pero qué? ¿Quieres que contemos a los espectadores Que estamos haciendo la segunda parte Del desálvame? Vale No, cuéntalo No, cuéntalo, Albert, tú Tú Venga Quiero que lo hagas tú Me ha quitado la palabra Vale Lo mismo Te la doy que te la quito Sálvame El programa de referencia español De televisión En el cual Muchas personas Han visto Pasar por Delante de sus ojos Diversas vidas ¿No? Sí Tienes a tu tía Mari Carmen Que viene a merendar a veces Y tienes a Marichus Colaboradora de Sálvame Oye, también te digo Si no vas a decir Ni una referencia real Ya Ya has aprendido Báscaras de cosas Para decir Marichus Kiko No, Kiko no De una mujer Que es que solo te sabes Anabel Pantoja Bueno, vale Bien Bien, bien Prima de Isabel Pantoja Anabel No, sobrina de Isabel Pantoja Prima de Kiko Rivera Y Y De De Marichus No, no No, igual Isapí 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 Muy bien Que es La hija desechada De Isapí No, no te voy a permitir No te voy a permitir Porque fue a Me sale perdidos Pero nos perdimos A supervivientes A supervivientes Y entonces La primera semana Salió Isabel Pantoja Eso pasó en gran hermano Y dijo Suerte Suerte que habéis puesto a mi hija aquí Que la habéis salvado de la mala vida Porque es Muy corrediza Mi hija Y se va por ahí De De fiesta Bueno, bien La he dicho bien Sí, sí, sí Y gracias a eso La habéis sacado del calvario De su propia vida Y entonces A la semana La echaron a Isapí Pa' que Eh Supiera que su madre La había estado Eh Clavando tajas En la espalda Exacto Bien Cuchillos y dientes Perfecto Lo has dicho Ideal Sí Vale Y Ahora solo te falta Describir Sálvame Pues que Lo estaba haciendo Todas las historias Están muy bien Y entonces Es un programa que nació Eh Para Eh Hacer una Una tertulia Del programa Convenidos De la isla de las tentaciones Pero mal ¿Cómo se llama? Supervivientes Supervivientes Que nada que ver tiene Con la isla de las tentaciones Pero en las dos Se les llama la isla Bueno, claro Sí Eh Y entonces A partir de ahí Pues crearon Como el El programa de Telecinco ¿No? Telecinco era eso Y La Se divide en dos épocas Eh La primera Época es La Esteban Malita Y la segunda La Esteban no Malita Vale Podemos contar como Antes de Cristo Después de Cristo Antes de Malita Y después de Malita Hay el eje del mal Sí Que el eje del mal Está compuesta por Eh Matamoros El nombre era Eh Kiko Matamoros Sí Luego El otro era una fusión Entre El de zapeando Que se llama Kiko Pero Kiko Hernández Sí Kiko Hernández Vale Y la La chica Se llama como Una obra De Gaudí Milá La casa Milá Sí Pero muy Milá La casa Se llama Carru Carmele Carmele Que te diga Es Carmele Exacto Y hay otra Que Eh Salió Aquí Que sale por aquí Sale por aquí La No Esa es Olga Oye Tú se ha cuidado Aquí Aquí ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? No coges la otra Ah es la otra Oye cuidado Bueno El rollo Esto es para soportar Esa es Olga Moreno Que de Olga Moreno Vamos a hablar No El pavo es este El pavo es este El pavo es este Este es un Bueno Bueno pues a lo que íbamos Que es algo Para Poder hablar De todos los temas Sin que les denunciasen Se crearon Se inventaron Su propio vocabulario Su propia manera De hablar Y contar las cosas Y hoy Te vamos a enseñar Cómo hablar En salvameriano Lo estoy esperando ¿Sí? Está súper bien Venga vamos a hacer Que te vamos a ir diciendo Frases Y o expresiones Y tú vas a decirnos Lo que crees Que quiere decir Cada una ¿Vale? Genial Genial Si yo te digo Hija o hijo de hospital ¿Qué crees que es? Mario Yo te voy diciendo Las palabras Y Mario te va a poner Un ejemplo En contexto Hijo de hospital Hijo de hospital Espérate que te ponga Antonio David Fue un hijo de hospital Con Rocío Carrasco Muy buen ejemplo Hijo de hospital Es una persona concebida De forma in vitro No A ver Otra vez el ejemplo Escucha el ejemplo Antonio David Él es un hijo de hospital ¿Cómo pudiste haberle Hecho eso A Rocío Carrasco? Hijo de puta Hijo de hospital Es hijo de puta Pero tenía Tenía siempre lógica Sí Estaba bien Pero hijo de hospital Es hijo de puta Pero como no puedes decir eso Pues decían Hijo de hospital Hijo de hospital Y eso coló en televisión Coló hoy tanto que coló Hijo de hospital Es un hijo de hospital Y le llamó hijo de hospital Y le llamó hijo de hospital Y le llamó hijo de hospital Todo el rato Para mí es como el que más Lo decía siempre Era Kiko Hernández Kiko Hernández Me gusta mucho Hijo de hospital Sí Hijo de hospital Hijo de hospital Hijo de hospital Te voy a decir Que es mi favorita De todas las palabras De su plan Hijo de hospital No Yo tengo otra ¿Y así cuál vas a decir? Sí No ¿Qué es esto? La revista No Es que también me encanta Que también me encanta Pero no Venga Vamos con mi favorita entonces Ah, vale Venga Mi favorita es Agua con misterio Ostras Es que para mí Agua con misterio Agua es mi vida Es que es la vida Es alcohol Sí Es alcohol Es un cubata Exacto Es un cubata Estaban allí Estabas Habían puesto Con un agua con misterio Es que mi abuelo Decía una cosa semejante Ah, ¿sí? Sí Mi abuelo Iba al bar Y pedía un Un agua atómica Atómica Sí, un agua atómica Ponme un agua atómica A nosotros Porque era Agua atómica Un agua atómica Que es lo que lleva el gin tónic Vale Entonces pedía un gin tónic En realidad Y eso era una Para pedir un gin tónic Decía Ponme un agua atómica Un agua atómica Pues muy bien Muy bien dicho A mí me gusta también Mucho una Que es Agua con misterio Agua con misterio Agua con misterio Estaban ahí bebiendo Agua con misterio Tenía agua con misterio Y no sé qué Pues nada Que se estaba tomando agüita Con misterio No pasa nada Normalizando A mí me gusta también Mucho una Que es Casa de lucecitas Ah, casa de lucecitas Vale Puticlub Sí ¿Por qué usarían Tanto la palabra Puticlub? Porque había gente Que respetaba Bueno Normalmente Carreo Pues solían ser toneros Luego también Cambiaron Trajeros de lucecitas Y casa de lucecitas Luego también Relacionado a esa Estaban Salió una trama En la que Fanny De la isla de las estaciones Y su familia Eran No Eran Pretty Woman Pero tiene otro nombre Tiene otro nombre Pero en esa trama Eran Pretty Woman Y Pretty Woman Era Pues ya sabéis Lo que puede ser Pretty Woman Y eran Y no Y salían diciendo Que sí Que lo han sido Y todo Fanny nunca Dijo Fanny nunca Dijo que ella era Pretty Woman Así que lo vamos a dejar ahí Pero una de las tías De Fanny Mira Esta es tía de Fanny Pero no esta Que es lo que te digo Que dijo Esta de viaje No esa Sino otra Su hermana Sí que era Pretty Woman Pero también hay una manera Distinta Hay una manera distinta Que utilizaban Para decir también Chica de compañía Que es Princesa Ella era Y Ella era princesa O Como se dice Contra todos los servicios Es una princesa Que confundido El chaval que venía de hacer Claro Imagínate que tú Para estudiar Para que no llegaba Ya al first Con 11 años Que iba a merendar La casa que la abuela Decía No Es que Estaba contratando Los servicios De una princesa Y entonces Bebieron demasiada agua Con misterio Y No pudieron más Y la princesa Se acabó desmayando Y saca Acabó yendo Acabó yendo A una casa de lucecitas Y le dijo Eres un hijo de hospital Es que te voy a hacer Una frase preciosa Es una maravilla Me parece muy bonito Es increíble Es Increíble Por completo Es increíble Sí, sí Luego ¿Qué crees que es Una persona desleal? Infiel Claro No, pero eso Tiene más Sí, es Pero No se puede usar La palabra infiel Acusar a gente de infiel Pues igual no es leal Igual no es leal Es desleal Era demasiado Monárquico Igual te pueden denunciar Era desleal Era demasiado Monárquico Sí Y pues es leal Se creó bien desleal Sí Tenemos también por aquí El pulpillo Ya lo hemos mencionado antes ¿Qué es el pulpillo? La La cocaína No No La cocaína No tiene nombre El pulpillo No tiene nombre La cocaína Bueno, no sé No sé cómo la llamaría El pulpillo El pulpillo Era como un altarcillo Que lo tenían siempre Como en una esquina del plato Entonces cuando alguien iba Vale Quebraba Las tortas Bumba 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 Decía Bumba Y entonces llevaban el pulpillo Al centro del plato Y era como Hostia Se saca el pulpillo Es porque había de hacer Una noticia Una bomba de verdad Una gente Un portátil El pulpillo era un altar portátil Sí Era un altar portátil Luego se lo intentan llevar A Miami En Sálvame Netflix Lo metían al aeropuerto Sí Pero bueno Esto no es que fuese Una palabra Algo para utilizar Sino que es un término Del programa Pulpillo O decían Esto requiere pulpillo Cuando salía el pulpillo Cuando salía el pulpillo Quería decir Que Se iba a liar Se iba a liar A lo mejor la noticia Era una puta mierda Que también te digo Que normalmente Pero bueno Al final luego se le daba Porque el niño Me había dejado De hospital a otro Sí Ya está Hijo al hospital No pasa nada Esto es muy de todo ¿Qué más tenemos Xavi? ¿Quieres decir? Pues yo tengo aquí Bueno Esto es como pregunta de examen No Tengo apuntado Estar malita Estar malita Es pasarse de la raya Exacto Vamos a dejarlo ahí No Porque estar malita Pues joder Estaba malita Claro Hay que tener en cuenta Que cuando una persona Está malita Pues hay que tratarla Como una persona malita Es el de esto Creo que veo madre Madre Oye Te ha encantado madre Madre te ha encantado Pero lo peor de todo Es que si Sabes Cuando hablaremos de madre En el capítulo Supervivientes Ahí vas a conocer Mucho más Cuando pierdes Cuando pierde un superviviente Lo envía la madre Si Boncano madre 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 Yo que era muy muy fan De mujeres, hombres Y viceversa Era muy fan de madre También Me encantaba Es que que fuerte Que yo te haya visto a ti En televisión En mujeres y hombres Y ahora estamos aquí los dos Tiene un buen quedo Hablando sobre madre Tiene un buen quedo Hablando sobre madre Mi pastilla de energía Perdón Mira vamos a ver también Ahora te vamos a hablar De otro momento Hay Si yo te digo Bueno Si yo te digo Chuminero ¿Tú qué crees que es? Chuminero A ver Chumino ¿Viene de Chumino? Sí Sí Putero No Chuminero es un tipo de baile Que inventó Perreo Lozano No Es que No necesariamente Es como hace así Mueve un poco los pies Las piernas Y hace así Como mueve un poco la cadera Mueve las piernas Es que Lidia Lozano No sé si le hemos hablado La conoce como La hija de Albano La hija de Albano O sea Ella Lidia Lozano Romina y Albano Los de Felicita Ni no ni no no ni no ni no ni no la Felicita Lidia Lozano le dijo a Albano que quizás su hijo no Su hija no estaba muerto No Romina la mujer Que coño la hija era Ylenia Carrisi Que su hija quizás no estaba muerta Sino que es posible que estuviese en una secta Bueno pues se decía como que estaba en Mississippi Que se la habían llevado a Mississippi Y la hija se supone No sé de dónde pero ella se inventó como unas cosas A ver ella decía que tenía una fuente Luego esa historia pues la verdad es que No tuvo Resuelta el todo O sea a ver yo creo que a efectos legales Ylenia está muerta No sabemos más Creo que hice eso Habrá que preguntarle Yo también aquí voy a romper una lanza a favor de Lidia Lidia igual cometió el error de decir en público En televisión Una cosa que no podía demostrar Pero no sé Entiendo que si Lidia tenía esa información Para romper una lanza Habría llegado Sí para romper una lanza Habría dicho cualquier persona A ver entiendo que Lidia también es como muy desfuestadilla Muy puestuilleta Muy jugona Ah bueno Que ella es muerta quizás No está muy fuerte Lidia es como yo que se despiste un poco con las cosas Y entonces Lidia a lo largo de Sálvame Siempre tiene anécdotas relacionadas con los muertos Bueno Luego cuenta la emoción muy buena ¿Cuál era la situación? Lidia es periodista Pero es una periodista a la que no la toman en serio Por diferentes cagadas que ha tenido a lo largo de su carrera Solo por esta ya Y más Y ha tenido diferentes cagadas Pero lo que pasa es que es muy buena para el show Y es muy buena para la tele Ahora he dado noticias buenas Pero Lidia es una showwoman O sea Lidia llora, ríe Llora, ríe, se enfada Todo eso en tres segundos Cuando había una tarde mala o floja de contenido Lidia siempre se meten con Lidia para que Lidia llore Lidia llora Bueno Cuando había una tarde floja de contenido Lidia se proponía hacer llorar a Lidia Y levantaba en la tarde Lidia, ¿qué tal Israel y Palestina? Y Lidia llorando Los palestinos piden que Putin deje de atacarlos Lidia, ¿pero qué dices? Pues sí Pues sí Sí Y ahí Y está siempre llorando y siempre así Pero es imprescindible Y nadie la quiere Pero luego todo el mundo Nadie la quiere para trabajar O para lo que sea de compañía Pero luego todo el mundo la necesita No es mala persona Simplemente es torpona Ah Donde cae bien Lidia Sí, pero no es inocente Yo una vez la pillé No es inocente Lidia La pillé criticándome ¿Cómo? Porque cuando yo otra Yo una vez estuve defendiendo a Lid Una concursante de la Hermanovic Que es amiga mía Y entonces yo Todas veces coincidía con Lidia Y una vez la pillé criticándome Y yo nada menos Y me dijo Mira, mira lo que está diciendo Yo nada menos estaba Sí, de colaborador Ah, de colaborador ¿Y qué decía de ti? Tuvimos una pelea Oh, ¿y qué decía de ti? O sea, no era como tanto de mí Sino como como del concurso Bomba Pero mi mayor momento En televisión Ya te lo enseñaré Es discutiendo con William Esteban Eso lo tenemos que tratar Mira, cuando hagamos el capítulo de Belén Pondremos el audio de tu discusión con Belén Venga, seguimos con el vocabulario Ya hemos terminado de hablar de Lidia No, ah, vale Pero nos queda vocabulario Sí, claro que nos queda Por ejemplo, está la cúpula Sí ¿Qué es la cúpula? La cúpula La cúpula Mario, por ejemplo Bueno, pues me he reunido con la cúpula Vale, la cúpula es lo que pensaba La cúpula normalmente es una sección de personas que escogen o hacen algún mandato Sí, más o menos Sí, la cúpula es los jefes de Saladames Sí, sí La cúpula directiva Exacto, la cúpula directiva Pero lo llaman mucho la cúpula A mí me gusta mucho luego otra Que la utilizan mucho en plan Bueno, pues es que yo venía de la... Estuve con William en la playa Estábamos en la playa Oye Mario, vamos a la playa Vamos a la playa Y allí nos encontramos con no sé quién Es que pasaba y fui a por un café Y vi a María y a Lidia en la playa La playa claramente es un bar de alterne ¡No! ¿Cómo es un bar de alterne, no? En plan, un par de noche No No, es un bar de alterne La playa es... No es un sitio, sino una acción Una acción Mario, tenemos cinco minutos Vamos a la playa Bajamos a la playa No, no, vamos a la playa Espérate, me voy a la playa y subimos ahora ¡Sí! Hay mucho el gesto ya ¡Ah! Hay mucho el gesto que todo Claro, es que ha hecho así Yo digo, espera que se la follaron Como no, como ir a fumar no se podía decir Pues iban a la playa Y ir a la playa era pues ir a fumar Y retarse un piti Me parece más suave de lo que... Es una tontería Vamos a la playa Pero que es muy divertido realmente Hay publicidad ¿Qué? ¿Nos vamos a la playa? ¿Nos vamos a la playa? Hay un momentazo buenísimo Que está en un deluxe Y estaban, no sé de qué tema estaban hablando Y estaban discutiendo de algo Y Lidia decía Se levantó y decía ¡Hombre, hombre! Yo me voy a fumar un piti Y no sé qué, no sé qué Y yo ¡Lidia! No, porque... ¡Me voy a la playa! ¡Me voy a la playa! Vamos a publicidad o algo así Pero no sabía ni de Lidia ¡Hombre, hombre! Yo me voy a fumar un piti Y ahora mismo Lidia, Lidia y todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lidia, ¿qué pasa? Que no puedo fumar Y bueno, no es que no puedas Es que no debes ¿Cómo que no? Y Lidia, que todavía no estamos en publicidad Y Lidia Y se volvió a sentar Y ahí se pico O sea Este momento es... El programa de la historia Está bien, nos hacemos una foto Jorge, Jorge, Jorge Pero bueno, ¿qué fue una foto? Que está muy gracioso Que está muy lúcido Que Conchita no habla nada Pero cuando habla... Claro Y Lidia fue de... ¡Me voy a fumar! Lidia, Lidia ¿Qué pasa? ¿No puedo fumar? Sí puedes Pero no debes ¿Por qué? Porque todavía no estamos en publicidad ¡Ah! Lidia siempre dijo Como una tonto La que me voy a sentar en la Y la acabo liando Un momentazo Increíble Sí Otra de las cosas Princesa, hemos dicho A mí me gusta mucho Bueno, esta idea ¿Cuál es? La que pensamos La revista del saludo Ha aparecido en la revista del saludo ¿Cuál? El hola La revista del saludo Le ha pagado 100.000 euros La revista... Por no decir hola Pues decían la revista del saludo Es increíble Y la última que tenemos Esta tú Esta tú, por favor Pero una cosa O sea, empiezo a respetar muchísimo Son 5 horas de programa O sea, es que me alegro mucho Muchas mierdas que no pueden decir Mientras comen Sí Mientras comen Sí, es que Sí Y además Es como que han de llenarlo todo Sí Sí, sí, sí Me alegro mucho Y muchas veces sin tener nada De lunes a viernes Sí Me alegro mucho Y además voy a decir Que por esto Este podcast tiene mucho valor Porque estamos haciendo ver Cosas que son importantes Hombre Hace... Bueno, en el programa Que hicimos de los maricones de España Terminaste diciendo Bueno, terminaste pidiendo Perdón a Jorge Suyer Porque cada vez que veías Es a un bulldog en la cara Le ibas a besar O sea, en la cara No en la calle Claro Muy bien Y hay otras demandas De propiedades Has conocido a Rocío Carrasco ¡Déjame tu bulldog! ¡Déjame ti suí! Déjame ti suí Pues la última que tenemos apuntada Que habrá más Es... O sea, Sálvame siempre tiene como la cuarta silla En el deluxe ¿No? En la cuarta silla Sí La cuarta silla que es la divertida ¿Quién es el de noche? Pues hay una cosa que es como la cuarta silla Que es la divertida Donde llevan a personajes que... Bueno... Pueden ser un poco más freaks Sí Vale Sí, y entonces hablan de tonterías La entrevista tiene un toque un poquito más picadón ¿Cuáles son las otras tres sillas? Pues depende de los temas Pues en un polígrafo hay una entrevista de no sé qué Luego a veces llevan como a un artista que está un poquito... Vale, cada silla no es que sea un personaje sino una chapa del programa Sí No, o sea, realmente la cuarta silla es una manera de hablar Porque no siempre hay cuatro sillas y a veces... Bueno, ya... O sea, pues... La cuarta silla es un anexo La cuarta silla es la última media hora Pero en el de Luz suena haber una entrevista importante Ya sea entrevista, polígrafo o lo que sea con un tema jugoso Luego también muchas veces hay que vienen como viejas glorias Así, pues puede irte Karina, puede irte Lolita, puede irte Mayra Gómez-Kem Puede irte Lola Herrera Lola Herrera, que también va mucho Siempre hay como unas así Santiago Segura alguna vez Santiago Segura alguna vez se lleva bien con los de salvamento Sí Y entonces en la cuarta silla cuando ya... Santiago Segura que era más maricón que Pablo Motos Sí, por decir algo, por tener que haber contestado Pero vamos, que los dos por mí... Bueno Entonces en la cuarta silla ya cuando la cosa está un poco más picantona Jorge Javier siempre dice Pero a ver, Maite Galdeano Suponiendo yo que es Maite Galdeano Suponiendo Lo hablaremos en el de Gran Hermano Porque es un personaje que requiere tiempo Y entonces cuando... A ver, Maite Galdeano, ¿tú eres más de mortero o monedero? Guau Vale, eso sí con el término Sí, a ver Eh... Pasivo o activo, ¿no? No No Porque Maite Galdeano es una mujer Claro Claro, pero... ¿Roles lesbias? O sea... No No, no es nada ¿Roles lesbias? No ibas mal Pero no hay que decir pasivo o activo Mortero es... Eh... Dar No, mortero es... Un mortero pa 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 Por detrás Y monedero Un monedero, esto es el clac Que tiene forma de chocho O por delante, ¿no? Es eso Bueno, podría ser una interpretación O sea, es... Eh... Son las dos tipos... O sea, son el dos... Eso por delante o por detrás, ¿no? Marío Sí Ah, bueno, sí Pero monedero yo creo que viene de ahí El monedero es el toto Sí Y el mortero ¿Y por qué el monedero es el toto? Porque es por eso Porque son... Hay monederos que tienen forma de claro Y el mortero es lo de atrás A Leticia Sabater Que la tienes tú aquí en la tacita Y va mucho Porque muchas veces le han preguntado Si ella es más de mortero o de monedero Yo creo que Leticia Sabater no siente nada O sea, que está... Que tiene todas las... De su cuerpo Ella es de ombligo Como que no tiene tacto Que se ha hecho un trasplante de piel De esta señora Va a estar ya con Chelo No, ya con Chelo no Con Chelo no Te nunca conseguí la entrevista con Chelo Y yo la vamos a conseguir porque tenemos un equipo con ella Tiene papel maché Que no me voy Papel 58 Que no me voy A Chelo le hicieron una vez tanto bullying Antes de entrar a Supervivientes Cuando ya se sabía que iba a ir Que un día estaba tan hasta el coño Que en Platón Y dijo Que no voy Que al final acabo yendo Pero ya no quería ir Acabarás pidiendo Chelo ¡Chelo! Un comentazos en Supervivientes de Chelo Hombre, perdona Chelo siempre hace poco Pero hace mucho Sí ¿Qué? Pasamos ya a los... Pasamos al top 5 Al top 5 No hemos hablado de la despedida de Salom Lo hablamos antes del top 5 o después Vale, pues tenemos que hablarte de cómo se acabó Sálvame Cosa que yo pensaba que no se iba a acabar nunca O sea, yo pensaba que ibas... O sea, yo pensaba y decía Si el Telecinco no iba a haber Sálvame por las tardes ¿Qué coño va a haber? Pues lo que hay ahora, puta mierda Eso también es verdad Ahora hay una puta basura Es que claro, Telecinco básicamente era por la mañana Anarosa Telecinco era todo el rato Sálvame Y por la tarde era... Tres a nueve Sálvame Telecinco prácticamente era todo el día Sálvame Porque mientras no había Sálvame En los demás programas se hablaban de temas de Sálvame Entonces era como... Era todos los programas Lo hacían como... O bien la entradilla o bien tal Pero era todo alrededor de Sálvame O calentaban para Sálvame o tal Y era así Sí Era así y de repente Telecinco cambió de jefe Y... Y desde entonces se comen los mocos Y desde entonces no llegan ni al 10% de share en audiencia El día que llega al 10% se han colocado en los dientes O sea, quitar un programa que en sus horas bajas estaba haciendo un 13 o un 14% Para poner cosas que no cuestan llegar al 10% y para poner cosas de fachas, de mierda Sí, fachas tipo... Fachas rosa, tintana Vicky Martín Vicky Martín Marroca tiene muchas colonias Y a mí... La Nepo Baby de España ¿La qué? La Nepo Baby de España ¿Quién es un Nepo Baby? Un Nepo Baby es una persona que ha nacido ya para siendo famosa, que ha nacido privilegiada Porque son... Privilegiada o famosa, famosa, ¿no? Un poco Hijos de... Hijos de... Sí ¿Es Badgeal o una Nepo Baby? Lo hablaremos en su correspondiente clase Spoiler En su correspondiente clase Oye, pero yo no creo que sea una Nepo Baby y Badgeal, Edgar Farrell No sé quién es Joder, hace en TV3 cosas Hace una serie en TV3, ahora por las tardes, creo Y estuvo también en 4 en una serie que se llamaba ¿Hay alguien ahí? ¿Quién vive ahí? o algo así Bueno, un actor muy conocido en Cataluña, que tú seguramente lo conocerás de algún momento No sé de cuál, ¿eh? ¿Es Mushka, una Nepo Baby? Pero sí, está mal Hombre, si no es Badgeal En fin, que nos liamos Final de Sálvame, Mario Final de Sálvame, pues Sálvame, todos los colaboradores Mataron a Madre Madre no es pensado, si Madre nunca está danzando Como que no, está arriba del plató en el ático Esto es muy triste Jorge Javier apagando los interruptores de Madre o Madre, lo siento Esto es muy triste Y apagándole, ¡Nooo, Jorge Javier! Y se va apagando lentamente Madre no hace mucho conocimiento en televisión Madre no es muchísimo Y luego le hicieron un funeral vikingo a Madre Pero claro, como pesa tanto se hundió la barca El funeral vikingo es una barca en agua En que se le echa una... Lo que pasa es que a Madre pesa mucho Y entonces se hundió la barca Que estaba ahí la Esteban con el arco en llamas Tira, tira, que se hunde, que se hunde Y la Esteban se lió y ¡pah! Le pegó un flechazo a Keiko Matamoros Y Keiko Matamoros... No, lit Desde entonces está con una flecha así Él intenta vivir normal en plan ¿Qué es esa flecha? Y él, no, no, no pasa nada No es nada Por lo que te voy a contar Porque le desinfló el collar ese que tiene De dormir de pie en los aviones Así Por favor A ver, el final de Salomé Había una crisis en la cadena Muy difícil Pero a pesar de la crisis que había en la cadena Que no de Salomé, era una crisis en la cadena Sus colaboradores y sus presentadores Aseguraban que Salomé no iba a acabar Que no tenían ninguna intención de terminar O que al menos no se les había comunicado ¿Qué pasa? Que un día en directo Cuando se está metiendo Salomé El Mundo Un medio de derechas Saca un titular Que no sé si fue como Adiós a la tele Salomé acaba Adiós a la telebasura O algo así Y era que, misteriosamente Se había filtrado la noticia A un medio de derechas De que Salomé iba a terminar tal día Sus emisiones ¿Qué pasa? Que, bueno Ninguno del programa lo sabía Y los mismos colaboradores y presentadores Se enteran en directo A través de la filtración del mundo Que se iba a acabar el programa Y fue un drama Y salieron todos en pijama No, o sea Diciendo En verdad no dijo nada De hecho se enteraron Que el público Lo único que dijo De María Patiño Con Gema también ¿Lo has visto? No sé qué En plan Pero no dicen nada Actúan como muy normal Siguen haciendo el programa No dicen nada Ellos ya lo saben En cierta parte del programa Ellos lo saben Pero no No dicen nada Una pregunta Habrá sus cosas en clave Pero no Sí Y a partir de ese día Sálvame Que es Una máquina De hacer televisión Empezar el programa O bien haciendo currículums O bien haciendo Simulando una entrevista de trabajo O bien que vendían el plató O bueno Era una cosa Era una cosa muy chila Me gusta mucho esta época Sí Bromearon mucho con su despide Y hicieron lo que mejor Se les ha dado a hacer siempre Que es hacer televisión Entretener Comedia Y Un poco punk Todo hay que decir Que cuando sale la noticia De que Del mundo filtra Que Salvan se va a acabar A la vez Dicen que Ana Rosa Va a ocupar ese espacio Por las tardes Ana Rosa Que estaba por las mañanas Ana Rosa ¿Qué pasa? Que también misteriosamente Coincide con que iba a haber Elecciones generales Por esa época Y como le gusta poco Pepe y Vox Sí Pero nos sentimos a Ana Rosa Te salió una jugada un poquito Le salió fatal Se quedó sin vacaciones No pero es que Pedro Sánchez Adelantó Era para noviembre Las adelantó a julio O sea la estrategia En mi cabeza Era Que para tiempo Para hacer la campaña Para que el Pepe gobernase ¿Qué pasó? Que Pepe Sánchez Es el más inteligente de todos También es Pepe Pero yo no me gustaba de Pepe El policía Lo metió No sé No me gustaba de intentar Pepe Sánchez Adelantó a las elecciones Y Ana Rosa Se tuvo que joder Y entonces Y se quedó sin vacaciones Ni un gobierno de derecha Sin vacaciones Con un gobierno De izquierda De izquierda Y arruinada en audiencias Y arruinada en audiencias Ella decía Que esperaba Que las dos semanas Empezara a hacer un 14 El 14 Ni se ha visto Ni se le esperan Ni lo va a hacer nunca Hombre Se aplauden Y se dan con un canto En los dientes Cuando llegan al 10 Al 11 Algún día En este podcast Somos más de sonsoles A pesar de que También sabe por qué Bueno Sonsoles Como el mismo hueco Que Ana Rosa Exacto Esta la falsa La falsa La rosa Que es Ana Terradillo Es que es también El demonio El mismísimo demonio Y esta la maquina Que si no tiene El demonio Que es Patricia Patricia Pardo Que es la de Christian Gang Que la está convirtiendo También el demonio Esa También Vamos Les hacen el hueco Aquí En el pelo Y ya la hemos cagado Desenrosca En el pelo En el salón Me tenían todas hueco En el pelo A María Patiña Había veces Que le daba miedo Porque parecía Que el pelo Estaba levitando Porque debe de tener La frente Un poquito más grande Que la media Y depende de qué edad Yo también entiendo Que la solución No sea o hueco O trepado Y estaban pues Haciendo las dos cosas Claro Muy prechible Vamos Una pregunta Sí Para vosotros ¿Existe la telebasura? No No Me parece un tema No A mí también En un término de mierda No existe la telebasura ¿Qué es la telebasura? ¿Qué es la telebasura? Te puede gustar más o menos Un contenido ¿Quieres que hablemos de eso? Porque para ti existe Hablemos Bueno Me he sentido un poco Como amenazado Sí Mientras te apunta con una pistola Si quieres hablar de la telebasura ¿Qué es para ti la telebasura? Es que yo le he preguntado Inocente ¿Qué es para ti la telebasura? Es que es un tema Que a mí me da mucha rabia Y que no puedo con ese tema Así que si quieres Lo debatimos Pero contesta Contesta ¿Qué es la telebasura? Para mí la telebasura Vendría siendo Ese espacio de televisión En el cual No instruye a nadie Ni se trata de De divertir Ni de hacer comedia Ni de hacer drama Ni de hacer ningún contenido consumible Sino que es para que la gente Pues Viva de ello Por ejemplo Por ejemplo La El programa Lo digo ahora Antes Para mí la telebasura era salva Si de claro O sea Porque yo no sabía nada La cambia de opinión Y ya está Ahora Me está hablando Desde 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 No permite Que yo cambie de opinión Estoy diciendo yo Que estoy haciendo Una Metamorfosis Y me está yo esforzando Y me está juzgando Desde No Porque a mí Telebasura Es un término Que me da mucha rabia Porque la telebasura Está hecha No Pero es que Si tú querías hablar Desde esto Desde el principio ¿Para qué me preguntas A mí que opino De la telebasura Ah no Pero si yo te voy a rebatir Tú has dicho Que no está hecho Para vivir A ver si te crees Que los programas de política No quieren vivir De la televisión También Y de sus programas Pero es que yo estoy diciendo Que estoy cambiando de opinión Pues está muy bien Entonces Hay dos cosas Que no aguantan Y una es el mal gusto Y la otra El término telebasura Exacto Esas son Sus dos barreras ¿Sabes por qué? Porque normalmente Asocio mucho Y creo que bien asociado Susana ¿Qué es el término? Es que no hay nada Telebasura ¿No? No, no, no Que no te guía Que no te guía Que no te guía ¿No te guía? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Pues para mí telebasura Te voy a decir una cosa Para mí telebasura Es muchísimo más tardear Hijo de hospital Hijo de hospital Para mí tardear Es mucho más telebasura Que es una televisión Capitaneada Por una persona Zapeando Zapeando no es telebasura Para mí zapeando Es entretenimiento O sea Es que Partiendo de que Todos los programas de televisión Están hechos De un equipo profesional Llevan Implican un trabajo Y van a decir ¿Qué hacen un tardear? En tardear Pues es una facha Metiendo miedo A la sociedad De que viene Pedro Sánchez Entonces para mí Eso es telebasura Para mí lo que hace Salome Que es entretener Bueno De que viene Pedro Sánchez Que lleva 8 años Sí, pero bueno Que es un Claro Pero para ti Telebasura es una cosa Que no es Que es un Sí Pero para mí Telebasura es un programa Como tardear Que se dedica a decir Uy, que vienen los inmigrantes Uy, que viene Pedro Sánchez Uy, que vienen los ladrones Uy, cuidaos viejas de España Que os van a robar en vuestra casa Que van a entrar Uy, que vienen los inmigrantes Pues claro que vienen Si son inmigrantes Se dedican a eso Inmigrantes Te meten en miedo Te dicen que te van a robar El otro día hubo una cosa Que estaban hablando De las pensiones De que Y eso fue la falsa en la rosa La falsa en la rosa De que decían Que no podían pagar las pensiones A las personas mayores Porque había mucho más Población mayor Que población joven ETC Un debate normal Un debate normal Y de repente Se de la falsa en la rosa Con su hueco Echela en el pelo Y dice Estaba hablando con un experto De base aquí Y dice ¿Qué crees que podríamos hacer? Quizás Regular la inmigración ¿Qué tiene que ver Regular la inmigración? O sea para ti La basura Es un programa Que promueva cosas Más allá De la propia televisión Es decir Una de eso Entre hacía O Para mí Para mí La basura Es exacto Propaganda Y en el caso de Sálvame Yo valoro mucho O sea para mí El entretener Es un Rojos y maricones Exacto Para mí Entretener Independientemente De rojos y maricones Entretener Es un arte Ahí hay gente Que se está dejando La piel Por entretener A sus casas Es gente Que gracias a ella Mi abuela Está acompañada Cada tarde Mi otra abuela También No, mi abuela Está viva Ya pero Sálvame No Exacto Pero es gente Que para mí Está haciendo Una labor importante En la sociedad Para mí Entretener Es una cosa vital Yo cuando llego A mi casa A las 10 de la noche Y estoy hasta el coño Del día Lo que necesito Es poner la mente en blanco Y esta gente Es la que me permite Con lo cual Me encanta Lo que se considera Tener basura Claro Hombre Hay que explicarlo Pues muy bien explicado ¡Olé! 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 El que lo tengo aquí Lo voy a buscar Mi top 5 de momentos De salvo Es que ya vamos Tienes esto también Ya hombre ¿Qué me estáis diciendo mierda? Vale Mi cuarto Mi quinto Hay que Bueno Sí, dilo Mi quinto momento Mi quinto momento Fue Rosa Benito Que hemos hablado antes Rosa Benito Representó A todas las mujeres De 60 años Que estaban hartas De ser amas de casa Estaban hartas De ser mujer De Estaban hartas De llevar Una vida infeliz Rosa Benito Fue a Superviviente Se dio cuenta De que lo que quería Era estar sola Y se separó De Amador Moedano Amador Moedano El hermano Rocio Jurado Vale Entonces para mí Es muy buen momento Sálvame Una maravilla Cuando Rosa Benito En mitad del plató En directo Decidió quemar Sus alianzas de boda Pero como se quemó No se puede quemar Una madre Sí Con el soplete Para fundirlas Fundió Fundió Las alianzas de boda En directo Mientras lloraba Como una magdalena Y entonces Ahí Rosa Benito Representó A las mujeres De 60 años Españolas Hartas de sus maridos Es paciencia Esto El oro No se fue A ver si había Había cinco horas Estaban penas A la boca De la cabeza Se fueron cundiendo Y para mí Esos historiales Álvame Por lo que representa Rosa Benito Llorando como una descorsida Decidiendo compartir Con todos los espectadores Como se cargaba Su matrimonio Con el oro Que se molaría Que hiciera algo Con el oro En pan un pin Algo hizo ¿No? Para mí que se hizo Claro No lo sé Unos pendientes Un no me olvides Un no me olvides Un no de princesa De princesa De princesa Venga muy rápido Así lo hacemos rápido En el cuarto momento Vale aquí te tengo que ubicar Paki la coles Paki la coles Me gusta mucho Paki la coles Es una señora De pueblo Que aseguraba Haber mantenido Una relación Con el marido Con Víctor Janeiro Perdón el marido No El hermano De Jesús Lindy Ubrique Torero Sí Bueno Los dos son toreros Sí Y entonces Paki la coles Fue a O sea Es como que los hombres Son o mantenidos O toreros Hace mucho tiempo Es que Hombre mantenidos Ya son generaciones Amigos Tía Roset Vale Pues Paki la coles Fue al plato Vale Eso sí Vale Ella quiso contar Su verdad Que era que había estado Con este hombre Supuestamente Según ella Paki la coles Llegó al plato Y se enzarzó Con Lidia Lozano Tuvieron un pollo enorme Lidia Lozano Que es la periodista Trompicona Exacto Pues la trompicona Le decía como que era mentira Lo que estaba contando ¿Qué pasa? Es mentira Y tu hija está viva Claro que está ahí viva Si we no tiene A comer Perdón Me he equivocado Era la otra hija Una cosa mía Perdona Que me he saltado de guión Pues entraron En una discusión Paki la coles Dijo No puedo más No sé cómo salir de esto ¿Qué hago? Me desmayo Y se dejó caer Se hizo la desmayada Que para mí Lo que más me gusta De ese momento Paki la coles Es que No solo se desmayó Sino que Lidia Lozano Estaba la señora En el suelo Y seguía gritándole Porque tú No sé cuánto Paki la coles Me gusta mucho Es que Paki la coles Es uno de los mejores secundarios De la historia Para mí Es un Ha habido muchos secundarios Buenos en Sálvame Muchos Y Paki la coles La tensión Muchos Es que cada época Tiene un secundario brutal Paki la coles Sí En el tercer momento Para mí En mi top 3 Ana Miss Fuster Una vez Estaba como muy malita ¿Sabes quién es Ana Miss Fuster? Ubitas Fortune Teller ¿Qué? Sí ¿Qué Fortune Teller? El tío más querido Ah, coño Muy bien Está muy bien Muy bien Y mi más querida Pues Ana Miss Fuster Fue allí a Plato A contar Bueno, pues su nueva vida Y tal Se empezó nuevamente con ella Porque lo que estaba contando Era una trola Más que nada Y entonces Ana Miss Dijo Yo qué voy a hacer Se hacía la cojita A la que no podía andar Y dijo Mira, yo no aguanto esto Me voy de Plato Se iba de Plato Y Kiko Hernández y Paspadilla Iban corriendo detrás de ella Como con un biombo Cantándolo una saleta Una saleta Que se va Que se va de aquí Y toda esta De la cojita Todo esto Por los pasos Ella era bestia Como Como de terciopelo amarillo Que parecía como una piña Un poco Una cosa feísima Pero como Con unas mallas Como si fuese a estar en bici Sí, sí Como rapadas Sí Bueno, esa Y Aramis Y Aramis Y Aramis dijo ¡Castel! Y pues esa saleta Es historia Porque iban Pues hasta la entrada De 35 Llegaran a la caída La protección de la vergüenza ¿No? Un poco Sí, sí, sí Fue increíble En el momento número 2 Tenemos a la princesa del pueblo Y a Aramis otra vez Vale Esto fue en los comienzos de Sálvame Aramis fue de quita al programa Tuvieron una discusión súper fuerte Belén Esteban Y ella en plan Como que Belén le decía O sea, a Aramis le decía Pero tú quién eres Y tú eres una desgraciada No sé qué Que estás aquí Y Belén le decía Yo soy la copresentadora Tú qué No sé qué Y ya Y le dijo Pero tú quiénes No sé qué Y Aramis le dijo Pero tú qué currículum tienes Y veniste A ver Se puso ahí La otra Que se había Preparate Que es uno de los mejores momentos Yo mi currículum Es el cariño de toda esta gente Cosa que tú no tienes Y la gente Y el público Uuuuuh De toda esta gente Cosa que no tiene Fíjate El hundio Belén Esteban Usó la carta Demagogia Puso el rato Se dijo una verdad Tanda absoluta En un plato de televisión Y es que su currículum Es el cariño de toda esta gente No mintió Cero mentiras A mí me parece brillante Me parece A mí que a una cabeza Se le ocurra eso Por mí ya tienes Ya está Es que yo Era buena Era completamente perfecta Con lo cual Tienes que ir a terapia Si me te dice Eres completamente perfecta Preparate Porque tienes que ir a terapia Eso es así Pero ya no la he dejado Esa terminología Sí Seguimos El primer momento De mi ranking Para mí es otra vez Belén Esteban El top 1 Es el top 1 Y esto es Esto fue una crisis Muy grande En Sálvame Y es que Bueno Belén estaba malita Pero mediáticamente No se sabía Que estaba malita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que un día El telediario abre Con la noticia De que el defensor del menor Quiere quitarle la custodia De la hija A Belén Esteban Su hija Porque Belén Esteban Hablaba mucho De su hija en la tele Adelita comete el pollo Porque les ponía mucho Pero a la vez Solo se encarraba a ella Porque emocionalmente Y no sé si económicamente Jesús Lim no ha participado mucho De su paternidad Pero está divorciada ¿No? Sí Sí, sí, sí Y en ese momento Estaba divorciada Sí Sí, sí, sí Andrea ya No me acuerdo cuántos años tendría Total Que Pero económicamente tampoco Si es torero En teoría Ya, pero No sé Jesús Lim ha abandonado Mucha a su hija Y Belén Están la hechos a ver Así muchas veces Sí O sea Andrea le ha criado Belén Esteban Ya está O sea Como que Emocionalmente Yo creo que Ha tenido una figura paterna ¿Cuántos años debe tener Andrea? Ya es mayor de edad Pues tiene 24 Igual O 25 Yo que sé Sí, sí O sea Quizás dos años menos que tú y yo Bueno Dos años menos que yo Dos o A lo mejor Tiene cuatro Tiene cuatro menos Con Chávez Pero cinco menos Y unos 16 menos que Malio Exacto Oye, vete a tomar por culo Tengo 31 años Lo voy a decir ¿Cuánto? 31 años ¿Y en TikTok? ¿Y en TikTok? Que Mira Pues si no tuviera 31 años No podía traerte aquí Este momento Porque hace muchos años Esto era Belén Esteban Que se encontró con la noticia En televisión De que el defensor del menor Quería quitarle a su hija Se montó Con mi hija No Con mi hija No Yo estaba en la calle Con mis amigos Santi y María Me llamó María 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 Súbete Que hay un velenazo Que se está guiando Yo subí a mi casa Con mis amigos Nos pusimos el velenazo Fue un momento Y Belén Esteban Que estaba descompuesta Había Bueno Si el programa empezaba a las 10 Había cogido un taxi a las 9 y media Y se había presentado De imprevisto De imprevisto En el plató de Telecinco Para conceder una entrevista Creo que No lo puso Me atrevería a decir Sin cobrar Total Para contar Todo lo de su hija Y en un momento dado Dijo ¿Qué hace mi hija Abriendo el telediario De una cadena privada? Ni que fuera yo Miladen Y bueno El público ahí Encima La cadena que abrió el telediario Fue la cadena enemiga De Telecinco Ah ¿Fue en Tena 3? Sí Ah No lo sabía Creo Pensaba que había sido Telecinco No lo sé Creo que fue en Tena 3 Podría ser No lo sé Y en esa misma entrevista Es la frase de Por mi hija Mato Y para mi eso es El velinazo por este Y aquí acaba mi top Sin duda Vale Empezamos con mi top Venga Venga En mi top Número 5 Tengo Estaban en un deluxe Estaba Carmen Lomano Concibiendo una entrevista De cosas Lomano Que he dicho Lomano Por lo de lo malo Que estoy ya mezclando cosas Lo malo Estaba Para afuera Lo malo No, no, no Estaba Carmen Lomano Concibiendo una entrevista De cosas banales Que no tienen mayor relevancia Y de repente Hubo un ruido en el plató ¡Pum! ¡Ostras! Se apagaron las luces Todo el mundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y de repente Se encendió un foco A las escaleras Donde Donde está el público Y apareció la húngara Cantando Tengo que impedir esta boda Tengo que impedir Que se casen Como en esa gitanita No te vienes de nadie Pero bueno si es la húngara Pero bueno si es la húngara María Patiño Cuando se explotaban las luces María Patiño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor ¿Qué ha pasado? Por favor Carmen Lomano también Se dio el susto Y era la húngara Impidiendo la boda ¿Por qué? ¿Era porque se iba a casar Kiko Matamoros? ¿O quién se iba a casar? Puede ser O no Que Fernández No lo sé Ufff Sí, sí, sí Tengo que impedir esta boda Tengo que impedir que se casen Pero bueno si en la húngara ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor Es que era una que tan asustada O sea Hacían cosas así en Salome siempre O le cambiaban a alguien la voz O alguien le ponían color verde en la cara Alguien llevaba un jersey como de un color Y le ponían croma Y le ponían como color en los jerseys Es que hacían de todo A Chelo siempre le cambiaban la voz O cuando Chelo hablaba No le enfocaban nunca en la cara Siempre le enfocaban en otro sitio Sí, me está gustando muchísimo Es que vacilaban un montón Y había ido a un hombre de Michelo Ha ido a un hija de Amy Wynhauer De... 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 De Michelo Obama De Michelo Obama Michelo Obama Todos como que le ponían un nombre en relación con Chelo Este me gusta mucho Es increíble Es muy bueno Es muy bueno Porque no se ha hecho justicia este programa Sí se ha hecho Hombre Se ha hecho Mira aquí lo estamos haciendo Para ti No uno Sino dos programas Sí, sí Dos cases Es que son 14 años Ha sido una cosa mágica Ha sido una cosa que Dudo que se vuelva a repetir en la televisión No es probable No Qué bueno Tuvo otro momentazo En el cual A la Miss Fuster Que ya ha hablado Mario de ella Antes El cuarto es este El cuarto que Sí, este es el cuarto El cuarto momentazo A la Miss Fuster Pues yo me estaba peleando con Sálvame Pero ahora siempre volvió a Sálvame Y siempre iba a Sálvame Como todos Vamos Como todos Entonces Decía que ella no iba a volver a Sálvame Y volvió a Sálvame Pero volvió al Deluxe Y concedió una entrevista Y con No sé lo que estaría contando Para trincar Para trincar Bueno, pues para lo de todos Para trincar Para trincar Para trincar Y entonces le decían Pero a la Miss Tú no dijiste que no ibas a volver a Sálvame Y decía a la Miss A Sálvame De tarde A la vez de tarde A Alderux No dije nada Y está ahí el momento De de tarde Y pues bueno Es un momento genial A la Miss Siempre iba a pelucas Siempre iba a pelucas Aramis es una mica anti-Wardhold ¿No? Bueno, puede ser Es de todo Aramis Totalmente Ay, me pastillan Algeas A la Miss Me hace en cuenta Ahora que abrió Voy a terminarlo tú Por favor Vale Vale Pues ese era mi cuarto momento Mi tercer momento Ostras No tengo un cuarto de vermes Es que Ha bebido mucha agua misteriosa Agua con misterios Oye, espera, espera ¿Eh? Que está Está parado Pues no, no, no ¿Seguro? Está buenísimo, tío A ver Yo creo que sí Mario, no ¿Ves ese rojo? Ah, joder, vale No lo veía Me lo tapaba El puntito rojo El puntito rojo Ha sido un error Vale La cosa es que Esta es la La página apagada La página Mario para La página кому es el monstruo No han dejado una Tres rojo El tercer momento El tercer momento Para mí es Uno de los momentos Históricos de todo Salome Y lo podía haber puesto El primero perfectamente Pero bueno He decidido ponerlo El tercero Porque para mí Ya es Algo que ha Trascendido de Salome Y que está en el vocabulario de todo el mundo, ¿vale? Ya sé por dónde vas. Y entonces estaban otra vez en un deluxe y estaban haciendo, está aquí, y estaban haciendo el de... Un momento, el deluxe era el que se hacía después de Sálvame. El de noche. Y estaban en un debate de supervivientes o yo qué sé. Sería de las tentaciones. Ah, bueno, claro, estaba en... Sí, de la isla de las tentaciones. Una cosa era, Sálvame, programas, Sálvame. Sí. A ver, Sálvame deluxe era una vez a la semana y los otros eran los cinco días de entresemana. Vale, y los programas de... Otros programas del del 5 eran entre medio y Sálvame. Claro, era por la noche o por la mañana, no había más hueco. Vale, o sea, era Sálvame y luego programas. Sí. Total. Total, está en el debate de la isla de las tentaciones y participaba Fanny. O sea, Fanny. Sí, y participaba Fanny. Todos conocemos a Fanny, la de Christopher, la de Estefanía. Estefanía... Bueno, tú no, ya hablaremos. Ah, Estefanía y luego sonaba una hostia o algo así, ¿no? No. Ah, no, ¿qué haces, Estefanía? Ah, no, no, vale. Bueno, es un momento super... No, vale, vale. Estefanía era un tío que gritaba Estefanía porque le había puesto los colores. Exacto. Que no sabía qué hacer, ¿no? Que le enviaban como las imágenes porque le había puesto los colores. Estefanía... Estefanía... Exacto. Vale. Pues, estaban en el debate de las tentaciones de Salva Medelux la tía de Fanny, la tita Maite y la hermana de Fanny con la cual se llevaban mal. O sea, la familia de Fanny está completamente rota, es una familia completamente desestructurada, pero Fanny se lleva muy bien con su tía Maite y mal con el resto de la familia. Lo vamos a dejar ahí. Y a Fanny había hablado como de la muerte de su madre y tal. Entonces María Pati, yo que era la que presentaba en ese momento, decía... Después de que tu madre muriese, le decía a la hermana y así... Y de repente salta la tía Maite y dice... Su madre no está muerta, su madre está de viaje. Y la hermana de Fanny... Y todos... ¿Cómo de viaje? De viaje. Y la hermana de Fanny... No está de viaje, está muerta. Lo hemos hablado muchas veces. Está muerta y... Tu madre no está muerta, está de viaje. Tu abuela está viendo la televisión. Y le salta María Patiño... Ah, vale, vale. Y Antonio Rossi... Es un eufemismo. Y dice María Patiño... Vale, tu madre está de viaje y de momento no va a volver. Porque la señora estaba con muy mayor y no sabía que su hija se había muerto. Y entonces ahora cuando muere una persona, se dice que está de viaje. O si alguien está a punto de morir, se va a ir de viaje. O está a punto de irse de viaje. Sí. Y de momento no va a volver. Y de momento no va a volver. Cuando María y María Teresa se podía haber dicho... María Teresa está de viaje. Pero sea lo mejor de todo. Que está con Maz y Perry. Claro. Se reencontra. Eso es un meme de Twitter, ¿eh? No es una cosa que nos hayamos inventado. Excepto si tu hija está de viaje y ha vuelto para irse a una secta. Como el Dengar Carriz. Bueno. Y bueno, está de viaje para mí es... Es algo superior a la salamidad. Es mi casa. Es está de viaje. No hace falta decir nada más. Es una experiencia. Es una experiencia. Vale. Momento número dos. Vamos. También lo tengo en el dibujo, lo tengo aquí. Ostras. Che, 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 che. Che, 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 che. Estaban otra vez en el deluxe y le estaban haciendo entrevista... Qué bueno le hiciste a la pila, ¿eh? Le estaban haciendo entrevista a Parada. ¿Cómo se llama Parada? Miembro... José Manuel. José Manuel Parada. Miembro del... Estás de... Albert, Albert. José Manuel Parada, ex de Chelo. Y los dos homosexuales. Y estuvieron juntos el ex. Alex, sí, Parada también. Cuando hicieron el amor sonaba como... Porque se hicieron un trío con Bárbara Rey. Claro. Eso dice... ¿Te acuerdas con la obra de Bárbara Rey? Para nada. Bueno, pues ya lo harán nosotros. Bueno, pues... Bárbara Rey, la antigua amante del Rey. Muy bien. Exacto. Que... Tuvo una hija. Sí, Sofía Cristo. Sofía Cristo. Con... Porque Bárbara Rey estaba con Ángel Cristo, que era tomador de neones. Muy bien. ¡Bumba! ¡Bumba! No, no, todos mis respetos. Total. Que estaban ahí y estaban haciendo una entrevista a Parada y no sé a causa de que vino, que... Bueno, no sé por qué fue, porque... ¿Quién era Parada? Parada. El esmarido de Chelo. Un periodista de esmarido de Chelo. Y no sé qué problema debió de tener Mila con Lola Flores. Yo tampoco lo sé, fíjate. El caso es que Parada le dijo... Lola Flores, malos recuerdos para ti. Lola Flores, ya me ha muerto 20 años, vamos. Mira, aquí tengo... Aquí tengo una frase. Le decía la medio. Se me ha olvidado. Que me ha mandado para ti recuerdos Lola Flores. Y entonces... Lola Flores, ya estaba muerta. Sí, ya de 20 años. Y entonces todo el mundo... Parada, parada, ¿qué has dicho? Porque algo... Porque siempre se... A ver, o sea, para cómo entrar en... En... A ver, ¿qué? En contexto, ¿no? En contexto. Sí, sí. Hay que decir que muchas veces se ha especulado acerca de la sexualidad... Oye, se ha especulado acerca de la sexualidad de Mila Simeone. Sí. Se ha especulado. Y en Lola Flores también. Ah, sí. Sí, pero nunca... Vale. Lo cierto es que nunca se ha sabido nada concreto... Ni se va a saber. Ni se va a saber ya porque... Porque está de viaje. De viaje. Y de momento no va a ver. Y de momento no va a ver. Bueno, total, que le dijo Parada, se me ha olvidado que... Me ha dado recuerdos para ti Lola Flores. Y todo el mundo, ah, la parada... Como que era. Te has pasado. Te has pasado. Y Mila, a toda esa gente que le está diciendo a Lola, dijo... Che, 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 che. Porque Mila era más rápido. Era muy rápido. Mira, che, che, che. La hora de aquí, no de... Sí, no, no. Mira, che, che, che. Pues, ¿sabes qué me ha dado recuerdos para ti? El padre de un menor que conociste en televisión española. Y fue un bombazo. Todo el mundo aplaudiendo... Porque no sé qué habría pasado, pero claro... Parada, pues, eso era... Parada, le dijo, esto lo vas a tener que demostrar a los jugadores. Y le dijo, yo no he hecho nada. Ah, sí, has dicho una cosa que vas a tener que demostrar a los jugadores. Y me le decía, no, 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 que se pica a los jugadores, que se pica a los jugadores. Yo no he dicho nada, solo he dicho que me voy a montar una escuela para ti y eso. Y luego le dijo, para... Y luego le decía, para mí... No, quien se pica a los jugadores. Pero no había gustado, no tiene, no. Mira ha tenido muy... Es que... Bebía mucho. Bebía mucho. Mucha oportunidad de hablar de Mila en próximos capítulos. Mucha guapita con misteriosos. Mucha guapita con misteriosos. Pero Mila era un personaje muy conocido en la Marbella de los 80. Marbella no es la playa de Barcelona, sino Marbella-Málaga. ¿Dónde se hizo? Torrente 2. Mira. Tuvo un marido, Santana, Manolo Santana, que tampoco se portó muy dignamente con ella. Bajó a los infiernos y luego subió, pero estuvo en los infiernos. Tuvo una pequeña depresión. Bueno, pues esa era... Esa fue mi... ¿Qué vais a mirar? Mi tercera... ¿Están haciendo un gesto de la inmanera? Es la segunda, es la segunda. No, era la tercera. Ah, no, era la segunda. La tercera era la de... Se fue lo que hace. Cada vez más Sálvame, ¿eh? Se produjiste. Sí, cada vez más Sálvame. Cada vez un poquito más Sálvame. Vale, vamos a cerrar ya... Bueno, vamos a terminar. Vale. No hay pieza de tampoco. Ya, ya. Mi top 1. También hay un tipo aquí, ¿vale? Para el que no está viendo mucho, para el que lo oiga. Para el que lo oiga, no. A punto esta mañana, Manzana. Pero no, hombre, no lo leías, amore. Perdón, perdón, perdón. Estaba en Sálvame, ahora sí, de tarde. Sálvame naranja. Sálvame naranja y de repente suelta Lidia Lozano. Está hablando de otro tema y suelta Lidia Lozano. Ha muerto esta mañana Manzanares. Que es un torero. Y todos... ¿Cómo? ¿Cómo? Kiko Matamoros, que al parecer ya se la mingó algo. ¡Manzanares! No, no, completamente descompuesto. ¿Qué ha muerto Manzanares? ¿Qué ha muerto Manzanares? Y Lidia, sí, 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 esta mañana ha muerto Manzanares. No, pero el río. ¿Eh? No. El río Manzanares. ¿Cómo puede ser? No sé qué. Y Lidia, no, pero el hijo, pero el hijo. Y Lidia, no, el padre, con un tono en plan, no os enteréis de nada. El padre, de verdad, lo tengo que decir todo. Y el padre había muerto hace muchísimos años. Y Kiko, pero ese padre muerto hace un montón de años. Y claro, Lidia, le han hecho homenajes. Y Lidia, ah, se quedó rota, ¿no? Y Lidia, ah, bueno, lo que el mal y el hijo, ahora os doy la noticia. Ahora os doy la noticia. Que no había ninguna. La hora está hacía que hablaba con alguien y no se volvía a saber. Ay, no sé si lo explico bien, pero fue un momento, un momento increíble. Sí, apuesto que sí. Ha muerto Manzanares. Por eso él siempre se le dice que Lidia no ha resucitado muerto. Ha muerto esta mañana Manzanares y luego en Sálvame, cuando... Es que es verdad, lleva esta y la de la hija de la secta. Y luego en Sálvame, en Sálvame, cuando no pasaba nada... Pate, en Sálvame, cuando no pasaba nada, de repente soltaba el audio de... Ha muerto esta mañana Manzanares. Había una mala tarde de contenido, soltaba el audio y ya se liaba. Brutal, la verdad, que para mí... Bueno, ya se está acordando de Ilemia, no sé qué. Me gusta mucho a Lidia Lozano. Ha muerto esta mañana Manzanares. ¿Cómo? El padre. Pero si el padre muere un montón de años. Pues claro, Lidia, le han hecho homenajes. Qué bonito todo, ¿eh? Es que es una cosa maravillosa. Para culminarla, te vamos a hacer el examen. Ah, examen. Son dos capítulos. Te voy a decir que es fácil, ¿eh? En plan, yo creo que es fácil. Es muy fácil. Adelante. Ay, el boli. La primera pregunta. ¿A qué colaborador despidieron por haber sido acusado de maltrato? Y te voy a añadir, por parte de Rocío Carrasco, por si te da alguna pista. Sí, sí, sí. No, no, no. Mira bien. David. ¿David qué? ¿David Alberto? No. Bueno, bueno. ¿Qué sabes de esta historia? Sé de esta historia que él es guardia civil. Sí. Vale, sabes quién es perfectamente. Él es guardia civil. Y ella hizo un documental en el cual previamente no había hablado nada sobre esto. Y entonces soltó la bomba. Entonces, la primera frase que dijo él es, ¿cuánto ha cobrado? Perfecto. El día siguiente, a tomar por culo. Perfecto. Y eso dividió un cisma de dos territorios diferentes. Las dos Españas. Las dos Españas. La buena y la mala. En el cual fueron dos que estaban a favor de ella. A favor de Rocío Carrasco. Muy bien. Muy bien. Hija de... Hija de... La más grande. ¿Flores? No. Rocío... Esa es su hija. No. Ah, Rocío Flores es su hija, sí, pero también se llama Rocío. Sí, vale, sí. ¿Rocío con una ola? No, no vale. Cuando prometes mucho agua a alguien, ¿qué le haces? ¿Haces? El... 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 Te lo... El Rocío Jurado. Muy bien. A ver, yo... Te lo voy a dar por valido. Sí, sabes, a ver, te lo asististe. A ver, Mario, también piensa que hemos dicho muchos nombres. Y es muy difícil. Yo con los nombres tengo un handicap. ¿Qué te estoy poniendo? ¿Qué te estás poniendo? Antonio da Flores. Ah. Vale, vale, vale. Pero está bien, ¿no? O sea, lo he hecho bien. Lo he hecho bien, Ricardo. O sea, yo lo... Toda la historia me la sé. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama Antonio David? Antonio David Flores. Acusado de maltrato por parte de Rocío Carrasco. Claro. Vale. Y llamó Irene Montero. Sí, en ese programa. Misteriosamente, siempre que a Antonio David Flores se le acusa de malos tratos en televisión, él nunca denuncia. Porque se dice que igual tiene mucho miedo a denunciar por miedo a que se reabra el caso. Vale. Segunda pregunta. Muy bien que quede ahí. Muy bien dicho, Mario. Segunda pregunta. Colaboradora a la que intentaron llevar a Eurovisión. ¡Ostras, la popi! Con la canción del Tsunami. Porque yo soy un tsunami. Yo soy una chica y es que soy algo imparable. Tiene como una caricatura. Tic-tac, tic-tac. Bueno, Carmele. ¡Carmel! Muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Esto ha estado ahí fino. Esta te la sabes. Y esto también te la sabes. ¿Qué tres colaboradores de Sálvame formaban el eje del mal? ¡Ah! Kiko Matamoros. Vale. Kiko Hernández. Sí, Kiko M. Y Milag. Muy bien. Oye, este examen me montó 3 de 3. Oye, la verdad es que caería más cerca de ser un maricón más. Bueno. Venga. ¿Quién es la autora del Chuminero? ¡Ostras! Lo hemos hablado, ¿eh? El Chuminero era un baile. Sí. El cual... Sí, pero no es quién es el Chuminero. Sí, sí, no. Estoy lo que estaba citando. ¿Quieres que te dé una pista? ¿Le damos una pista o no? No será Lidia Lozano. Sí. Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Lidia Lozano. Madre mía, Llozano. 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 Dentro de la mitología de Sálvame. Qué ganas de ponerte un deluco. Con el deluco de Sálvame. Ah, estás jodida, ¿eh? Sí, pues lo hemos dicho. Himno de María Patiño. Que hacía un discurso aspiracional, que siempre le gustaba a ella lo de soñar, lo de perseguir tus sueños, todo este tema, y al final acababa cantando lo de... ¿No? Sí. María Patiño. María Patiño es como una persona que siempre está ahí. Sí. María Patiño siempre está ahí. Eso es verdad. Pero mentiras. María Patiño. Y decía, pues mira, cuando tú coges ahí una idea, no dejes de... Soñar. Encantado como sería. No dejes de... Soñar. No, pero yo lo con gracia. No dejes de... Soñar. No dejes de soñar. No, no, esta no me ha traído Venga, esta es la mediación Esta no me ha traído Esta no me ha traído No tengo ni puta idea de dónde estáis hablando Vale, estoy bien Albert, sigue la canción Sálvame Soy un náufrago Bueno, podría ser Sí, válido Soy un náufrago Canción original de Viviana Fernández Una de las mujeres trans más influyentes Para el colectivo Y una cosa, no hablamos nada de ella En la clase de Maricas España Y muy injustamente Porque si alguien hubo antes que la veneno Fue Viviana Fernández Pues de aquí una mención para Viviana Viviana un beso Viviana está en tardear Viviana está en tardear Viviana está en tardear Que es peor que estar de viaje Estar de viaje mediáticamente Vale, perfecto Mario, te toca Es que te las sabes todas Ya verás Esta también Para comentar qué programa No, no, Mario Ay, que hay una ence Como estamos, eh Completamente idosia Es que... Mucha agua misteriosa No, te voy a decir Parentesco que une a Isabel Pantoja con Anabel Pantoja Eh, mira, te voy a decir que Anabel es la sobrina de Isabel ¡Guau! Y la prima de... De gratis, esta me la regalan, ¿no? Sí La prima de quién? Eh, de Paquetrim Muy bien Ha estado súper bien Lo pasó Súper Y... La prima de... Isapi Sí, también Sí, sí Perfecto Isapi una grande Desde que Isapi Vale, eh... Que lloró, que... Que lloró porque no estaba Isabel Pantoja ahí Y no estaba mejor ella Y lo sabía y lloró Isapi rompió a llorar mientras cantaba Estoy mejor El mejor titular de la prensa al pan No, la de Formula 2 Vale, por favor Sé que te la sabes Lo que pare es que te lías Va a costar, va a costar Para comentar qué programa empezó Sálvame Déjame repasar Y no me digas la serie popular No es Perdidos Exacto Es una isla... Como una isla de los famosos ¿Qué se puede hacer en una isla? La gente que tiene que hacer ¡Supervivientes! Estoy luchando contra todas mis neuronas Muy bien, muy bien Joder, está haciendo... Solo ha fallado una O sea, yo no sabéis cómo tengo que luchar contra ti Contra mí mismo Vale, qué bien estás haciendo Con lo que nos estamos de ti A ver... Eh... Nuestro maricón nuevo favorito Dime dos spin-offs de Sálvame Esta es podida Muy buena vez Sí, pero también hemos comentado O sea, en plan... Sálvame limones No No Hacían un programa relacionado con la moda Otro relacionado con la comida Otro relacionado con... Otro relacionado con... Otro en una casa Vale, muy bien Otro en la nieve Otro en una casa Sí, no te des la nieve Claro Sí, claro Sálvame Fashion Fashion... Fashion qué? He dado una semana Fashion Week Sí Fashion Week S... F... W... Y la cocina... Cocina me has dicho que... Que lo hacía una señora Entend el nombre de un cuadro De Da Vinci ¿Monorisa? No, era un cuadro En el cual Era algo que hacía por última vez Jesucristo Muy bien Pues entonces 0,5 Porque se lo va a Fashion Week Sí, Fashion Week Pero la última cena no Venga, la última que espero que sí ¿Qué expresión Utilizaban para referirse A la adicción de Belén? Está malita Está malita Muy bien, pues a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Falta ahí 1,5 seguro Espérate Sí, sí, 8,5 8,5 Muy bien, hasta ahora tú no la más alta Oso hondo, casi casi Bicain, que Bicain es El número 10 Pues un aplauso yo la Persona 3, 6, 7, 8 Muy bien Voy a leer muy bien Espero que hayas cambiado tu perdición Sobre Sálvame Completamente Y que te hayan entrado ganas de verlo Aunque ya no esté Cuéntanos que Aunque Sálvame está de viaje Aún así ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y toda esta experiencia Que han sido dos capítulos Pues toda la puta historia O sea, es que es una mitología dentro de la televisión Sí, es De que pasan cosas De sucesos que se entremezclan entre ellos Todo, todo De hijos decepcionados Que luego traicionan a los padres Y los padres luego Van y le piden perdón al hijo Pero el hijo ya no está Que está de viaje Y Lidia de Lozano de repente les dice Pero quizá vuelve O quizá no O quizá no O quizá no O quizá no Si tuvieses que quedarte con un momento así De cositas que te hemos contado Madre Madre Es que tengas en madre Y ni siquiera en este capítulo Pero en mi cabeza Madre es como un ente Vale Como un tumor gigante Que se alimenta A lo mejor puedes conocerla Si Mario lo escribe Yo espero no conocerla nunca Vale Mira Una cosa con la que yo me quedaría Que ya lo hemos dicho Pero que de verdad Quiero hacer hincapié Es con toda la compañía Que ha hecho Salame A lo largo de los años A diferente tipo de personas Ya sean por edad Por situaciones adversas O diferentes Pero yo creo que siempre Ha hecho mucha compañía A la gente Que más sola estaba Yo tengo que decir Que a veces entraba en casa Y veía a mi abuela Viendo Salame Y le dije Quita eso Y ahí Entonces que hace Que va a poner Y ahora pienso ¿Por qué le decías esto? Es que claro Y ahora pienso Hostia Que bien que tuviese Que me estaba muy bien Que tuviese eso Porque no es una cosa Que no es Saber y ganar Que necesitas saber Un montón de cosas No es una serie Que si te pones Un capítulo tal Es una cosa Que estás ahí Estás con tus amigos Te sientes parte de ello Y sientes como que puedes participar Como que sus tramas Son las tuyas Y te sientes Bueno Te sientes parte de ello Y lo creo Creo que de verdad Que está muy bien Y ha hecho mucho Hace unos años No hubiese pensado nunca Que crees eso Pero Pues fíjate Me gusta Salomé Me alegro mucho Y además Como que no solo eso Sino el poder transformador Que ha tenido Y me atrevo a decir Como en la sociedad española A ver También ha tenido Muchas cosas malas Y poder transformador O sea también Ha sido Pero bueno Quien es perfecto Pero Salomé Seguro que Muchas de nuestras abuelas Han aprendido A ser un poquito Más feministas A ser un poquito Más inclusivas A ser un poquito Más tolerantes Y a conocer Otras realidades Que no forman Parte de su entorno Con lo cual Solo por eso Pues mi admiración La merece Pues muy bien Vamos a disponernos Con este apreso Para Salomé Salomé